Liturgia de las Horas, Jueves de la Semana 24 del Tiempo Ordinario, Cuarta Semana de Salterio. 17 de Septiembre, Laudes. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. 18 de Septiembre, Laudes. Laudes. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis el corazón como en Meriva, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Himno. Oh Dios, autor de la luz, de los cielos, la lumbrera que el universo sostiene, abriendo tu mano diestra, la aurora con mar de grana, cubriendo está las estrellas, bautizando humedecida con rocío la tierra. Auséntanse ya las sombras, al orbe la noche deja, y al nuevo día lucero de Cristo, imagen despierta. Tú, día de día, oh Dios y luz de luz, de potencia soberana, oh Trinidad, doquier poderoso, reinas. Oh Salvador, ante ti inclinamos la cabeza, y ante el Padre y el Espíritu, dándote gloria perpetua. Amén. Salmodia. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Salmo 142 Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana, hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Cántico. Festejad a Jerusalén, gozad con ella todos los que la amáis. Alegraos de su alegría los que por ella llevasteis luto. A su pecho seréis alimentados y os saciaréis de sus consuelos y apuraréis las delicias de sus pechos abundantes. Porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida. Y sobre las rodillas las acariciarán como un niño a quien su madre consuela. Así os consolaré yo y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos florecerán en un prado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Salmo 146 Alabad al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén. Reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas. A cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes. Humilla hasta el polvo a los malvados. Entonad la acción de gracias al Señor. Tocad la cítara para Él, nuestro Dios, que cubre el cielo de nubes. Tocad la cítara para Él, nuestro Dios, que cubre el cielo de nubes. Preparando la lluvia para la tierra. Que hace brotar hierba en los montes para los que sirven al hombre. Que da su alimento al ganado y a las crías de cuervo que grasnan. No aprecia el rigor de los caballos No estima los músculos del hombre El Señor aprecia a sus fieles Que confían en su misericordia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa De la carta a los romanos Los padecimientos de esta vida De esta vida presente tengo Por cierto, que no son nada En comparación con la gloria futura Que sea de revelar en nosotros La creación entera está en expectación Suspirando por esa manifestación gloriosa De los hijos de Dios Porque las criaturas todas Quedaron sometidas al desorden No porque a ello tendiese de suyo Sino por culpa del hombre Que las sometió Y abrigan la esperanza De quedar ellas a su vez Libres de la esclavitud De la corrupción Para tomar parte En la libertad gloriosa En la libertad gloriosa Que han de recibir los hijos de Dios Responsorio Velando medito en ti Señor Velando medito en ti Señor Porque fuiste mi auxilio Medito en ti Señor Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Velando medito en ti Señor Anuncia Señor la salvación a tu pueblo Y perdónanos nuestros pecados Cántico de Zacarías Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta el altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para que a nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Anuncia Señor la salvación a tu pueblo Y perdónanos nuestros pecados Preces, invoquemos a Dios De quien viene la salvación Para su pueblo diciendo Tú que eres nuestra vida Escúchanos Señor Bendito seas Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Porque en tu gran misericordia Nos has hecho nacer de nuevo Para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo De entre los muertos Tú que eres nuestra vida Escúchanos Señor Tú que en Cristo Enviaste al hombre Al hombre creado a imagen suya Haz que reproduzcamos la imagen de tu Hijo Tú que en Cristo Tú que eres nuestra vida Escúchanos Señor Derrama en nuestros corazones Lastimados por el odio y la envidia Tu Espíritu de amor Tú que eres nuestra vida Escúchanos Señor Concede hoy trabajo A quienes lo buscan Pan a los hambrientos Alegría a los tristes A todos la gracia y la salvación Tú que eres nuestra vida Escúchanos Señor Por Jesús Hemos sido Hechos hijos de Dios Por esto nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oremos Concédenos Señor Acoger siempre el anuncio de la salvación Para que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia Todos los días de nuestra vida Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén